Bueno, mi nombre es David Zurita. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo esta gran gira con la banda de orquesta San Jerónimo. Justamente hoy trabajando casi como 10 años con ellos, pero anteriormente he nacido, he crecido musicalmente gracias a mi abuelito y a mi hermano que me inculcaron en esta hermosa carrera que es la música. Muy contento de disfrutar y más aún lo hacíamos en nuestro Ecuador, de hacer disfrutar a la gente de todas las provincias y ahora es un gusto y una felicidad muy grande estar aquí en España, en Madrid, haciendo disfrutar, yendo a hacer disfrutar a toda la gente. Que va a estar este fin de semana en la discoteca de Chiché de la Santa. Estamos muy gustosos, muy felices de estar aquí compartiendo con todos ustedes y esperemos que todo nos vaya bien y a disfrutar ese día con la banda de Banda San Jerónimo. Gracias. Ecolondres Carrera, en tu corazón. Ecolondres Carrera, en tu corazón. Ecolondres Carrera, en tu corazón. ¡Pap! ¡Pap! Ecolondres Carrera, en tu corazón. ¡Pap!